Un controverso como es Beyond Two Souls, que la verdad hay gente, creo que hay gente que está del bando que le gusta y la gente que lo odia, me parece que no hay terreno neutral, es blanco y negro y en muchas partes, ¿tú estás en medio en serio? Yo estoy a favor, a mí me gusta mucho lo que ha hecho David Cage, lo que ha hecho Quantic Dream, lo que ha venido haciendo con Heavy Rain y otros títulos y lo que está buscando ofrecer como una experiencia de videojuego, hacia dónde dirigirla y que cómo cambia completamente el concepto que hoy en día entendemos de muchos videojuegos. Hay gente a la que no le gusta eso porque dice que simplemente a pasar un juego a través de un botonazo se le hace tedioso o estar viendo cómo pasa una película frente a su pantalla en la cual tiene que interactuar se le hace muy cansado, muy tedioso. Hay gente que prefiere estar completamente enganchado con el juego. A mí me parece que es algo diferente y agradable, que no necesariamente es para todo el público y ahí es donde la gente no termina por estar de acuerdo o no le gusta. Sí, de hecho, vivimos en un mundo desde hace unos años, pero últimamente más, sobre todo con servicios como Netflix, donde la banda ve muchas series, ¿sabes? O sea, ve Best Friends, Best Breaking Bad, lo que sea, cualquier serie y sobre todo la ves como acompañado, la ves con tu pareja, la ves con tus amigos, no sé, X. Entonces, ese tipo de persona abunda, o sea, ese tipo de usuario de Netflix que ve muchas series y todo eso, pero que quizás también juega a videojuegos que tiene su PlayStation 3. Yo creo que ese es el target al que van un producto hecho como Beyond Two Souls y creo que el hecho de que esté añadida ahí Ellen Page, William Dafoe, habla mucho acerca de esto, ¿no? Habla de que el juego quiere que los que están familiarizados con el cine, con la tele o con todo lo que se ha hecho en este medio pasivo como es la televisión y el cine, se vea como un poquito adaptado a los videojuegos. Ahora, los juegos interactivos de esta manera, pues los hemos visto desde creo que el 86 con Dragon's Lair en las arcades, que era básicamente como si tuvieras un DVD y tú dijeras, me voy a la izquierda y el video cambiaba exactamente a que pasara esa animación y creo que... El juego se va transformando de acuerdo a tus decisiones. Creo que esta es una versión evolucionada de ese tipo de videojuego, que no necesariamente es como un videojuego, más bien es como una experiencia interactiva, más bien. Casi, casi como Night Trap, Night Trap. Haz de cuenta, tal cual, en los noventas abundaban los full motion videos, sobre todo con el Sega CD, en el PlayStation todavía vimos algunos y es un género que si bien todos los que somos como puristas y que amamos las mecánicas de los juegos, de que cuando tú dispares no haya delay y que tú te tengas que esquivar, todo este tipo de cosas, que eso es de alguna manera lo que permite el medio de los videojuegos, creo que este juego no lo aborda. Pero no por eso es malo, ¿sabes? O sea, más bien es un juego que no es juego, es como una serie interactiva. Es que también siento que estamos en un punto en el cual es bien complicado para la gente encontrar este producto en el cual tiene una muy buena historia, junto con una muy buena jugabilidad mecánica, sistema de juego. Un gran peta autosímico. Por eso es muy difícil, por eso dije, hay algunos que lo logran hacer en GTA V, me queda claro. Pero también me queda claro que Beyond Two Souls lo que hace David Cage es que apuesta completamente por crear historias conmovedoras, desgarradoras, que sean muy emotivas y que le ocasionen al jugador que está ahí frente a la tele en su sillón, le ocasionen, le mueva, le ponga la piel chinita. Y eso es lo que yo le aplaudo a David Cage, porque a mí me parece que con Heavy Rain en lo personal lo logró. Y siento que también Heavy Rain mucha gente no lo entendió en su momento porque decía, pues es que nada más estar apretando botonazo o se le hace como un poco aburrido al ver cómo sería la vida día por día de una persona común y corriente, de acuerdo a la situación. Las acciones cotidianas. Entonces, no sé si eso es la misma decisión. Me queda claro que con Beyond Two Souls trató de dar un twist, un pequeño giro de decir, ok, vámonos a salir a lo que es cotidiano y vámonos al tema de abordar a una chica y todo el tema de la tanatología que hay después de la muerte. Eso a mí me parece muy atractivo porque yo por mi forma de pensar, de ser y mis creencias, me parece muy atractivo. El tema de William Dafoe, el tema de que son más de mil páginas de guión, que es como una película. Todo el grado de producción que conlleva, el motion capture, las animaciones. O sea, es un producto que también no debemos demeritar y hacer menos a comparación de otros títulos AAA. Tal vez Beyond no es AAA, no es similar a los otros, pero eso me quiere decir que no tenga una gran producción. De nuevo, creo que Beyond Two Souls es un gran producto, simplemente que no es para todos los gamers. Y es como todo hoy en día, me parece que ya está muy segmentado el tipo de jugador, de acuerdo a su tipo de juego que le gusta, su experiencia, si quiere algo rápido, algo corto, algo largo, si quiere algo muy difícil, si quiere algo donde pueda hacer prácticamente lo que se le hinche la gana. No sé, y creo que Beyond Two Souls pertenece a un nicho muy pequeño. Porque si bien Heavy Rain le fue bastante bien en ventas... No creas, claro. Esta banda de Netflix... Heavy Rain pensamos que le iba a ir muy mal, y sin embargo terminó yéndole bien. Y después se armó todo el clúster fogo de que decía David Cage, no, es que yo estoy en contra de que no se cobre por juegos usados, porque todo ese qué. Desde ahí empezó a tener como un poquito de rechazo este desarrollador, porque también es muy polémico. Pero siempre se ha enfocado en hacer como... Lo que gusta de David Cage es que tiene algo en la mira y no se sale. O sea, está decidido a hacer ese proyecto. Y quiere hacer películas el güey. También, también. O sea, yo creo que es difícil para cualquier otro género de videojuegos que alguien refleje una acción de la vida cotidiana. Como cocinar, como preparar la cena... Exacto. Cuando vas y llegas atrás a tu mujer, le das un beso mientras está allá y haciendo algo. O sea, ese tipo de cosas yo creo que son difíciles de reflejar en un juego que esté basado en mecánicas, como la mayoría de juegos que conocemos, ¿sabes? Pero el hecho de tener esto que es interactivo, pues se me hace como que es... Para toda esta gente que ve novelas, para toda esta gente que ve series, y es para toda esta gente que juegan acompañados, inclusive, porque es un gran juego para estar acompañado. Es que es eso. Es jugar hasta incluso de dos personas, no puedes jugar. Ajá. Entonces, yo creo que son como las aventuras point and click de nuestros tiempos, ¿sabes? Nomás un poco más condescendiente. Exacto. Es lo que te iba a mencionar, de que, por ejemplo, cuando estás tomando el papel de Aiden, se vuelve casi un point and click porque... Te exploras. Te exploras, pero a diferencia de los point and click, aquí te indican justamente qué es con lo que puedes interactuar, mientras que muchos point and click tú tienes que ir descubriendo. Ajá. Entonces, sí, lo hacen un poco más sencillo para tratar de abarcar un público más extenso. Tienen, ¿no? Tienen la opción de I Rarely Play Video Games, que es para la gente que casi no juega videojuegos, o si eres un güey que te la sabes de todas, todas, pues ya encuentras mecánicas que son muy similares a otros juegos que conocemos. Pero está chido para bandas que no juegan, sobre todo, como mencionaba el caso de mi novia, es que ella, pues está feliz con el juego, ¿sabes? Al igual que estuvo feliz viendo Breaking Bad o viendo Game of Thrones. O sea, es precisamente para este mercado de gente que le gusta mucho ver series, que le gusta ver películas, sobre todo esta que está relacionada con lo paranormal, que puede ser muy atractivo para muchos de nosotros. Creo que es una excelente opción para un público más casual. Y no estoy diciendo tampoco que un güey hardcore se vaya a aburrir. No, sí hay diferentes caminos que se pueden tomar, aunque sí es lineal. O sea, cada misión, o sea, sí puedes tomar diferentes opciones en cada una, incluso hay diferentes finales. Pero yo creo que al final del día, Beyond Two Souls puede ser uno de los títulos más atractivos que tú le puedes enseñar a una persona que casi no juega, ¿sabes? Y creo que ahí tiene un mérito, o sea, tiene un mérito de acercar a todo el público, que inclusive no juega, al medio de los videojuegos. O sea, si quizás The Beyond brinquen a un juego más complejo, a un, no sé, a un Mass Effect, a un The Witcher. No sé en ese sentido, en ese sentido, porque yo creo que si David Cage ya está muy declavado en hacer este tipo de experiencias, veo difícil que se salga como de ese estilo, de esa dirección, de esa temática. Y más bien va a tratar de explotar constantemente esto y ver qué puntos puede mejorar. Porque me queda claro que con Heavy Rain tuvo un aprendizaje muy grande. Desde Fahrenheit. Desde Fahrenheit, desde Indigo Prophecy. Entonces, va a ir aprendiendo sobre la marcha. Ahorita con Beyond Two Souls también va a tener algún aprendizaje. Pero yo a mí lo que no me gustaría es que este tipo de títulos, en lo personal, no sean tan exitosos o tan reditables como son y se espera. Y que en algún momento dejemos de verlos. Porque yo creo que, de nuevo, en este mercado tan amplio, hay oportunidad para que todos sobresalgan siempre y cuando hagan buenos productos. Yo estoy de acuerdo con que David Cage, hay gente que no le gusta, a mí me agrada lo que propone, lo que está tratando de hacer. Y sí me gustaría ver más juegos. Y de nuevo, creo que Beyond Two Souls es uno de sus títulos, de los cuales se disfruta muy bien siempre y cuando estés jugándolo con alguien, cuando estés acompañado. No necesariamente quiere decir que solo vaya a ser una experiencia aburrida. Pero si estás con alguien que te está completamente empapado de la historia y que aparte te está dando su punto de vista que es distinto al tuyo, acerca de lo que está pasando o cómo se siente. Esa retroalimentación que tienes con alguien a tu lado es muy, muy buena para complementar el juego. Y que las series no lo tienen, ¿sabes? Porque las series son algo completamente pasivo. Entonces, o sea, Breaking Bad se va a acabar como Breaking Bad se va a acabar y no hay opción. O sea, y en Beyond Two Souls sí hay opción. Y depende de ti y de las decisiones que tú tomes el resultado de lo que va a pasar. Claro, porque siempre es de acuerdo a tus acciones, es el resultado que tienes al final del juego y que siempre te pones a pensar qué hubiera pasado si hubiera tomado esta decisión, cómo hubiera afectado el rumbo al juego, qué hubiera cambiado. Entonces, todo eso te obliga también a decir, ok, voy a volverlo a jugar, pero ahora tomando esta postura. O sea, creo que es, vamos, la jugabilidad que tiene Beyond Two Souls es similar al que usen Heavy Rain y que a muchos les puede atraer. Porque decir, ok, lo voy a volver a jugar, pero ahora tomando otro árbol de decisiones a ver qué pasa. Repito, yo creo que si se lo enseñan al novio, a la novia, creo que les puede ir bien. Creo que, sobre todo si no juegan mucho y quieren como introducirlos a esta onda, muy recomendable bien. A mí algo que sí me gustaría destacar del juego es que, como ya hemos dicho al principio, o sea, es un título que crece en cierto sentido a comparación de Heavy Rain porque Heavy Rain son personajes que ellos crean desde cero y como tal tienen que dar una personalidad. Aquí tú tienes un personaje que existe en la vida real y cual tienes que ir moldeando y que tiene que dar una guía y una dirección. En este caso es Willem Dafoe y es Ellen Page y que eso es un gran cambio a comparación de Heavy Rain en el cual tienes a Ellen Page que es una chica que nosotros o muchos gamers consideran que es como muy buena actriz, aparte que está chulísima, está guapísima la chica. Y Willem Dafoe que es un extraordinario actor, entonces ves como estos dos ya de repente, a mí me pasó que estaba jugando bien y entonces decía, ay, como estoy en el juego. Porque veía a Willem Dafoe, de repente veía a Ellen Page y decía, pues qué onda, o sea, es raro ver eso, sin embargo me agrada, porque entonces te habla de un título que está muy cuidado en muchos sentidos. Es como, tenemos una gran producción, tenemos actores, tenemos una buena historia, no necesariamente la mejor jugabilidad para algunos y a ver si termina de enganchar al jugador. Creo que eso es lo más difícil. Una vez que tienes tu billón en tus ojos, hay un paso muy corto entre que el jugador se enganche o se aburra en cuestión de cinco minutos. Y ese límite o ese pequeño lapso puede hacer la diferencia entre que no le guste o lo considera un buen título. Aparte otro problema que igual pudieron haberse enfrentado es de que la protagonista está sola, o sea, es una niña, es una niña común y corriente que también tiene miedos, ha crecido tímida. Y en otros juegos de este año también hemos visto protagonistas femeninas, pero son rudas como Lara Croft, o tenemos a Elizabeth en Bioshock. Pues esto también es medio ruda, ya después de que la entrenan. Ya que pasó lo más difícil, sí. Pero, vamos, yo creo que Billiontus Souls es algo que tienen que probar. Yo creo que sí. No sabes si te gusta o si no hasta que lo pruebas. Sí, y aparte, bueno, se une a la biblioteca de grandes éxitos y propuestas que tiene el PlayStation 3, porque es exclusivo. Y aparte sale creo que en un buen tiempo, en el cual tal vez no le está robando atención a ningún otro juego. No, y el Play 3 declara que con esto es Gran Turismo 6, que todavía tiene juguito, todavía tiene carnita y creo que se corona como una gran consola. Está bien, pues ahí está lo que opinamos de Wind Waker HD y de Billiontus Souls. Hablando de PlayStation, hay una promoción, amigo. Exacto. Me voy a llevar un viaje si no me equivoco. Sí, sí, tienen la oportunidad de ganar un viaje al lanzamiento de PlayStation 4 en Estados Unidos. Lo único que tienen que hacer es apartar su preventa del PlayStation 4 en Gamers, seguirnos en Twitter y mencionar por qué deberían de ganarse ustedes el viaje. Sí, si no les quedó muy claro, ahí chequen gamers.vg, está las promociones, las bases del concurso. ¿Qué? ¿Cómo participar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo quiero ganarme un Play 4 porque está bien perro. Sí. Eso es todo lo que se ha ocurrido. Sí, chequen, entren a gamers.vg para conocer las bases o a nuestra página de Facebook. Oye, está bueno que te ganes un viaje al lanzamiento de PlayStation 4, está cool. Obvio tienen que tener visa, ¿no? A ser mayor de edad y tener visa vigente. ¿Los niños van a estar en hojas? Mayor de 18 años y visa vigente. Sí, nada de enanas, sí, está cañón. Nada de estar cuidando. Si no, lo mandamos contigo. No, sí, yo los cuido. Ay, de niñera. Bueno, esto fue el Gamers DLC de Wind Waker HD y también de Beyond Two Souls. Y muchas gracias, David. De nada, gracias a ustedes. Estamos viendo. Como siempre, un placer. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo.